Estamos acá reunidos hoy trabajando en un proyecto articulado con ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos, para pensar un poco el proceso de urbanización del barrio desde la mirada de los vecinos. Los convocamos a ARGRA para poder ayudarnos a través del arte, pensar un poco, que nos ayuda a reflexionar el arte en esto que están viviendo las vecinas y los vecinos de este barrio desde el año pasado, que es el proceso de urbanización. Nosotros somos adultos mayores, hemos tenido ya dos salidas, primero a la feria de libros, la segunda hemos ido a la exposición de fotografía. Todo eso abarca los estudios que tenemos, tenemos que hacer como un resumen, ahora también tenemos que salir afuera para poder tomar cámaras o tomar fotos a las que nosotros observemos. Hoy tenemos un taller de fotografía y vamos a hacer una de las primeras recorridas para empezar a tomar imágenes sobre esto. Ver un poco la mejoría de las calles, de las viviendas. Sobre lo antes, lo que fue, ahora lo que es y en el futuro lo que será la Vía 31. Así que dividimos en diferentes centros educativos, tres grupos, tenemos ahora algunas cuestiones técnicas, la idea es trabajar con los teléfonos celulares, así que están los compañeros dando algunas referencias técnicas de qué cosas tener en cuenta y salimos con tres recorridos. La idea es que uno atravese la feria, termine en el Coto, atravesar la canchita de Güemes, es el segundo, y el otro va hacia el fondo, para el lado del Correo Viejo, por la calle 9. Así que, bueno, la idea es tener como un mapa general de qué está pasando en el barrio y cómo nuestras estudiantes y nuestros estudiantes están viendo, pudiendo poner la lupa ahí en la fotografía y desde la imagen contar un poco cómo están viviendo este proceso, qué cambios están generando en sus vidas y a través de eso poder generar alguna reflexión crítica sobre lo que está pasando.